Hola amigos, en esta ocasión estoy grabando bien culero Pero en esta ocasión yo soy Casper Sánchez Ramos Se pueden suscribir a mi canal, darle like Y me pusieron a, ¿cómo se dice? A poner una llanta, mi jefe me dijo No, pues la pones antes de que llegues y no vas a ver Miren, y es la llanta Me dijo que la pusiera Primero la fui a apretar porque se picó Pero me dijo que la pusiera allí Lo que ustedes no saben que yo vivo en una colonia Muy, más quemada que la bacha Como dice la canción, a ver, aquí la pueden ver Ahí viene la combi Me da un poquito de pena grabar Porque no estoy impuesto Y pues me tengo que imponer a huevo A huevo de huevo Aquí podemos ver a esta madre Hola, aquí estoy Hola chavos No se ve, no se ve Ahora sí Hola chavos Así le hace Así le hace el señor de la tienda Por cierto, tiene una página Tiene como Como diez mil Como diez mil likes Esa página y el otro es transmisión vivo Y me la estaba apurando Bueno, eso es todo amigos Nos vemos Adiós 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 Adiós